Estamos visitando acá la Ballena Azul, que va a ser el teatro que va a cobijar 1.900 personas, donde se van a poder ver ópera, música clásica, es decir, va a estar prácticamente en la misma medida, en el mismo tamaño del Teatro Colón, o sea, creo que eso va a ser, sin ninguna duda, un centro de referencia cultural muy grande, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. No hay que olvidarse que todo este complejo tiene 110.000 metros cuadrados, lo que constituye el centro de exposiciones o el centro cultural más grande de la región. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y por supuesto, la recuperación de un edificio histórico como este, los espacios que va a haber exclusivos para la cultura federal, o sea, para el país federal, en fin, cosas que son muy importantes y realmente hacen a la concepción de la cultura que tiene la Presidenta de la Nación, y a la diversidad de voces que plantea el 7D, invertir en términos culturales, que acá se puedan expresar todas las voces, todas del país, todos los pintores, los escultores, los artistas de teatro, de cine, los músicos, es un espacio que hoy no existe, está muy fragmentado. Acá van a poder juntarse todos, van a tener espacio suficiente para reunirse, para conversar entre ellos, no solamente para actuar. Esa es la idea de la Presidenta. Es una obra que el Estado deroga más o menos unos 40 millones de pesos por mes, y estimamos que a partir del 9 de julio en el que viene va a haber una suerte de dinámica de inauguración y que va a durar prácticamente un año, un año y medio, porque esto es muy grande y hay que ir poniendo en punto y en valor cada una de las zonas. La iniciativa fue de la Presidenta cuando era senadora, cuando era la esposa de nuestro recordado y querido compañero Néstor, y siempre tuvo la idea de transformar esto en un faro de cultura que irradiara lo que es la Argentina culturalmente y también ser una esponja de absorción de culturas de otros países de la región que puedan venir a expresarse aquí. Bueno, recién hacía referencia justamente al 7 de diciembre. ¿Cuáles son las expectativas del Gobierno para este día que va a entrar en plena vigencia todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Justamente, que se abra, que se oxigene, que se puedan expresar y tengan espacio e infraestructura y el lugar necesario para expresarse todo. Esto no es para clausurar ninguna voz, sino para que haya más voces y por supuesto para desmonopolizar una actividad que es la más crítica para que se monopolice porque es la que maneja de alguna manera la opinión del público.